hola les quería presentar un producto de boxer esto es interconexión entre un celular a las radios normales convencionales en bhf o 1hf no importando la marca si es motorola o kenwood o hitera o cualquier marca china da lo mismo el equipo cumple con ambos rambos y se puede comunicar por ejemplo de un convencional hacia el celular y al revés desde el celular hacia el convencional tiene un delay pero ese de ley es por internet pero puede estar en la casa y escuchar todo lo que ocurre en la planta o en la instalación puedes grabar todas las comunicaciones de radio y buscar lo que pasó ese día determinado y escuchar si es que una máquina se ha hecho perder hubo un incendio que se habló por radio este equipo tiene dos ptt un ptt en convencional y un ptt para hablar con el celular una aplicación ptt sobre celular y funciona como repetidor quiere decir que habla con repite todo hacia en los equipos convencionales te permite estar en la casa mientras está en cuarentena o trabajar desde la casa escuchar todo lo que ocurre en la planta o en la instalación